El día de hoy estamos en San Miguel del Alto, uno de los muchos municipios o pueblos pequeños que tiene Jalisco Pero bien, les explicaré el motivo de por qué me encuentro en esta zona Estoy aquí específicamente en San Miguel del Alto porque se dice que hay muchísimas personas muy bellas Dicen que estas chicas tienen que desfilar en este lugar porque no consiguen novio Aquí existe la mayor concentración de este tipo de personas Lo catalogan como este sitio en donde existen las personas más bonitas de México He visto por ahí entre las calles que eso es cierto Esta es la forma para conquistar Lo típico es, las muchachas dan vueltas alrededor del kiosco Los hombres hacen vallas, les echan confeti Y posteriormente si alguna muchacha que va dentro de la fila le gusta, le da una rosa Y ya si la muchacha se la acepta, la sacan de la fila y se van a platicar Y las muchachas se acotejan dando la vuelta, aventándoles confeti, dándoles rosas A ver, es aquí miren, por aquí pasan todas las señoritas, se dan la vuelta Y los caballeros se paran en las orillas Y hay varios puestecitos de rosas en donde te venden las rosas a 10 pesos Era lo que se acostumbraba al tema de romanticismo Ya pues algunos ya que son directos, sí, ya llegaban a hacer algo, cosas más fuertes Pero, o sea, si lo que más se acostumbra es tu rosa, la vuelta Y te acompaña a tu casa y ya de ahí empiezan También la costumbre era de aventarles el confeti Por aquí en, dice, les aventaban el confeti y pasaban ¿Y es fácil conquistar o, sí, es un poquito complicado? Pues es fácil porque muchos si te aceptan que la vuelta Y ahí empiezas a conocer, ¿me entiendes? Si no, ya empiezas a hablar en la vuelta, empiezas a conocerlo Y si eres tímido, también es lo que cuentes Si eres tímido, obviamente no te vas a animar a hablar Pero también un consejo, no se esperen a que les hablen, ¡háblenle! ¿Cualquier chico que se lo proponga, si hay oportunidad de conquistar cualquier persona? Sí, si le hablan por las buenas, hablan, hablanle, sí Fiesta, tradición y costumbre Aquí el trato con las personas, aquí no es igual No hay discriminación, incluso ve parejas que ven Ves si parejas, pues, acotejadas Puede ser unas morenas o con cueros Así es como se hace la raza, pariente De que se cruce todo No cabe duda de que estas personas no mentían Cuando decían que eran las más hermosas de todo México Y es que la verdad, me he encontrado con muchísima gente de test blanca Eso no es todo Hay muchísimos hombres, de verdad, son bellísimos Se dice que aquí, para dar la vuelta, tienes que dar la rosa a la chica Para conquistarla ¿Tú aplicaste esa o otra forma? Varias veces Es una rosa, y al aceptar la rosa, las mujeres te tienen que dar a aceptar una vuelta Hay ocasiones en las que te la acepta Pero tampoco no significa que también te va a dar la oportunidad de platicar con ella Pues mira, no solo se les daba la rosa O sea, sino que el momento en el que la chica daba la vuelta A lo que se llama la plaza de armas Ajá Uno les tocaba, o sea, les pasaba la mano por el pelo Y se los acariciaba A veces tenías que aguantar hasta cachetando por eso, pero O sea, sí, uno les acariciaba el pelo y ya después se entregaba la rosa Es de esa forma como se consigue ¿Escuchaste bien? Lo que pasa es que hay un gran problema Que dice que hay muy poca población en el género masculino Salen a trabajar y muchos de ellos se van a Estados Unidos a trabajar Eso es lo que me han platicado Y bueno, pues ahorita vamos a preguntarle a algunas señoritas Si este mito o estos rumores son verdades Le dieron varias veces la rosa Vino a pasear aquí Dio la vuelta aquí en la plaza Sí, muy chica estuve dando la vuelta Con varias primas y sí, te acostumbraban a quedarte la rosa Y era que se agarraba la rosa Y era para, más que nada, para dar la vuelta Un hombre aquí tiene muchas oportunidades Miren, este es el callejón En donde todas las señoritas pasan Y aquí es en donde el caballero Puede disponer a darles una rosa Testimonio De matrimonio que surge De esta costumbre Él conquistó así a su esposa Este es mi muchacho ya de 13 años Y ella es mi señora A ver, Fabi Ven, acá Acá, para este lado Mira, yo también así la conocí Adentándole confete Así nos hicimos novios Ahí en la plaza, la serenata Muchachos ya todas, señoras, todas Pero que vengan a divertirse Es una chulada Los que pueden hacer mis días Y saludos para toda la República Mexicana Pues la tradición es de que Se anda buscando novio Se busca novia Esta sorpresa que me he llevado Al encontrar este tipo de respuestas No me imaginé que fuera tal cual Como me lo contaron Claro, me da muchísimo gusto Saber que se desenvuelven de esta forma Que me puedan contar Y sobre todo Que pueda yo ver con mis propios ojos Que realmente sí existe Esta pasarela, caminata No sé cómo se le pueda decir Pero que sí existe Son las 12 de la noche Ya no hay mucha gente Pero eso sí Los alrededores Sí se puede ver muchísimas personas todavía Pero esto no se podía grabar hace un rato Ni mucho menos ayer Porque estaba repleto de personas El que te acepte o no te acepte la rosa Ya no queda en ti Aquí la idea es de que no seas tímido Y de que le des la rosa a la persona que te agrada Si la persona te acepta la rosa Es que tienes una oportunidad con ella Por lo menos de poder platicar Esto parece una pasarela Ya con el tiempo a uno se le va quitando Verdad esa costumbre Pero sí Cuando son como fiestas O así algo tradicional Sí se acostumbra a regalarle una rosa diaria Vengan a la fiesta de septiembre Que empieza desde hoy hasta el 30 Por ejemplo Hoy en la noche hay una variedad Hay pelea de gallo Hoy se presenta el fantasma Hay mucha variedad De hoy hasta el 29 de septiembre O 30 de septiembre A mí me he dado cuenta Hay secciones de personas Personas que se ven como de más dinero Están como en una sección En una calle Su ambiente es muy diferente Me interesó bastante El hecho de que duran 10 días Estas fiestas Entonces dura bastante Las fiestas como la pasarela La vuelta que ellos le dicen Esto es un poco de lo que vi llegando a este lugar De los altos de Jalisco Sí, estamos juntos Que cuando te batean Y no te aceptan la rosa No sientes mal O simplemente pues No Pues para la que viene No No, pues la que sigue Ahorita ya está muy despejado Porque son las 12 de la noche Pero hace un rato Hace una hora Estaba también todavía Un poquito conglomerado Pero a las 9 de la noche Estaba realmente lleno esta parte Es totalmente una experiencia Pasar por aquí Estar en este lugar Y poder disfrutar De estos momentos De estas costumbres Es que sin duda alguna Nada mejor que aquí Puedes disfrutar De una noche como esta Aquí sí o sí Agarras novia No tienes de otra Tienes que agarrar novia Todos los caballeros Que les pregunté Algún consejo Que me contaran alguna experiencia Me dijeron Que solamente se trata del verbo Ya que a estas personas No solamente se trata De que le vas a dar la rosa Sino más bien Que le vas a platicar Le vas a decir La vas a halagar A la persona que te gustó Que te agradó Y así te la acepta Y también le estás tirando verbo Pues obviamente Vas a tener mayores posibilidades Me comentaron Que hay muchas ocasiones En las que definitivamente Luego luego Te dan Pues Las posibilidades De ir a otro lugar Más discreto El ambiente todavía Está muy prendido Esto termina Hasta las 3 de la mañana Aquí quien se quiera ir Es porque realmente No quiere disfrutar De la noche Miren yo no sé Si se alcanza a escuchar Si se alcanza a ver Pero ahí hay Un pequeño bar Ahí hay otro Y ahí hay otro En los alrededores También te puedes distraer A las damas Que van pasando No hay edades Para poder pasar Como les dije Hay muchísimo ambiente Todavía Son las 12 de la noche ¿Y eres tu novia? Eh Si estamos juntos O sea pero si Dásela a la que tu crees Que es la indicada Muchos pueblos De alrededor Vienen a esta fiesta De los saltos De Jalisco Es capturado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!